Alégrate con tu mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para la meditación de marzo 24 del 2021, tomada de proverbios. Bebe agua de tu propia cisterna y agua que corre de tu propio pozo. ¿Acaso tu fuente sea dispersada en otra parte, fuentes de agua en las calles? Que sean solamente tus propias y no haya extranjeros contigo. Que tu fuente sea bendita y te alegres con tu esposa de tu juventud. Como un venado amante y una venada graciosa, permite que sus pechos te satisfagan en todo tiempo y siempre está lleno de amor por ella. ¿Por qué deberías, hijo mío, estar enamorado de una mujer inmoral y abrazarte de los brazos de una seductora? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios, y él considera todos sus caminos. Sus propias iniquidades atrapan al hombre malvado, y es capturado con las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por falta de instrucción, y en la grandeza de su tontería, él se perderá. Hijo mío, si tú te conviertes en fiador de tu amigo, si tú has cerrado trato con un extranjero o un extranjero, tú mismo te has amarrado con tus palabras de tu boca. Tú has tomado las palabras de tu boca. Haz esto, hijo mío, y sálvate a ti mismo. Porque tú vienes a la mano de tu amigo, ve y humíllate tú mismo, y pídele, suplícale a tu amigo. Es decir, ¿qué está diciendo? Pues precisamente que no caigamos en situaciones en donde los amigos nos pongan como garantía. Y es lo que dice el Señor, no es correcto. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Pero lo más importante de hoy es esta parte, alégrate con tu mujer. Indica ser fiel. Hay condiciones y a veces circunstancias en las que la esposa no nos permite que nos podamos alegrar con ellas. Oremos por ellas, pidamos a Dios que las corrija. Pero no permitamos, cuando Dios nos pone a prueba, voltear a ver a otra mujer. ¿Cuántas veces he oído esa excusa? ¿A quién le dan pan que llore? O mi mujer no me da lo que yo quiero y por eso me fui a ver a otro lugar. Hablemos con ella, tratemos de convencerla y si de plano no quiere, de todas formas suframos aquello pidiéndole a Dios que nos ayude. Vale más sufrir en esa parte que morir queriendo tener un placer que no nos corresponde. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.